Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, que hoy está en un acto en Villa Urquiza junto al doctor Rachid, en el que cuentan la lucha que se dio este verano en el Lago Escondido, una de las causas de soberanía que siempre hablamos. También nos acompaña el ex-concripto combatiente por Malvinas, el doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el Regimiento 7, acá les pueden ver, traje, porque ya que estamos en YouTube, traje el mapa, este es el mapa de donde estábamos, en el Regimiento 7, la compañía A, que es este, acá, en Malvinas durante la guerra de 1982. Ahí no sé si lo ven, ya que ahora estamos con imagen, vamos a tratar de compartir algunas nociones, ahí es donde serví. Era este cerro que ven acá. Esto es Winner Ridge en Malvinas. Y acá está la posición, con dos compañeros míos, Sagastume e Ibarguren, que volvieron. Eso porque en la presentación siempre hablo del cerro, no soy un héroe de guerra, olvídense. En las circunstancias de las que estábamos cumplí con lo que tenía que hacer, como muchos de mis compañeros, la mayoría. No me gustan, salvo algunos que han cumplido, que han realizado actos muy conocidos, de valor, pero, y no me refiero a uno que se enfrentó a 600 ingleses, porque eso es una gran mentira. Me gusta más considerarnos ciudadanos que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo argentino. Está en el artículo 20 de la Constitución Nacional. No teníamos nada que ver con la dictadura cívico-militar. Éramos jóvenes de decenas de ciudades, porque eso sí, salimos de decenas de ciudades de todas las provincias. Y ciudadanos que cumplimos hacia nuestro pueblo. O sea, si peleamos por algo, es por la soberanía de nuestro pueblo argentino, y no por aquel régimen pro-anglosajón y de terror que fue la dictadura cívico-militar. Y hoy vamos a empezar hablando del hecho más terrible, trascendental, o más, digamos, resonante, político, porque es un acto político de los últimos tiempos, que fue el acto de proscripción, acto político, que le llaman sentencia, a nuestra dirigente popular, la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Se conocieron los fundamentos. Para nosotros es una forma de restringir nuestra democracia. Nosotros la queremos votar. La queremos votar por lo que hizo durante sus dos gobiernos. Bien, algunas cosas no tan bien para muchos, pero sin duda alguna con los lineamientos que nosotros sostenemos, que son la custodia de los intereses nacionales argentinos y aplicar políticas de distribución de justicia social. Les quería decir, recordar, por si quieren comunicarse, dejar un mensaje, nuestro teléfono es 11-26-90-84-96. 11-26-90-84-96. Se conocieron los fundamentos, si es que hay fundamento detrás de eso. El fundamento es el lofer o guerra jurídica, que es una estrategia hemisférica de los Estados Unidos. Esto nos afecta a todos. Nos afecta porque nos impide que se concrete una opción política a la que adherimos millones de argentinos. ¿Qué es lo que vuelvo a decir? Es políticas nacionales, cuidar nuestros recursos materiales y también el esfuerzo de nuestro pueblo y utilizarlo en nuestro beneficio y crecer junto a nuestra región. Y obviamente defender la soberanía en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgia, San Luis del Sur, sus aguas, su lecho marino y subsuelo y nuestros intereses antárticos. Esas son las directivas que distinguieron a los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y al gobierno de Néstor Kirchner. Y eso es lo que queremos votar. Porque después del desastre que hizo el macrismo apátrida, tenemos necesidad de ir más a fondo de lo que fue este gobierno de transición como muchos lo han definido. Y para impedir eso, justamente, se aplica esta doctrina que viene dirigida por la embajada norteamericana, recordemos al anterior embajador, Edward Prado, que apenas llega, había sido juez, no sé dónde, miércoles que he estado de porquería de los gringos, creo en Texas, no sé, algo así. Y vino y dijo, vengo a ayudar a la justicia argentina. No, muchachos, si venís de afuera venís a dominar, no venís a ayudar a la justicia argentina. Y eso es increíble cómo no se cuidan cuando dicen estas cosas. Es que no se cuidan, uno dice, bueno, no se cuidan porque son tontos. No, te están diciendo que van a aplicar el poder. Otro ejemplo de eso fue hoy, digo, en los últimos días, nuevamente la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos volvió a hablar que están preocupados por la presencia china en la región y que los recursos son considerados como estratégicos por los Estados Unidos. Los recursos, parece que se olvidan del eje nacional que atraviesa toda América Latina. Somos pueblos independientes y tenemos derecho a desarrollarnos. Pero claro, en todos los pueblos de nuestra América Latina o afro-latina, se da la misma dicotomía. El proyecto nacional popular de industrialización, de desarrollo científico, de independencia, de construcción regional o el colonialismo. Y cuando entra el colonialismo, entra con todo. Hoy justamente vamos a hablar del tema de la seguridad y cómo puede ser una previa para abrirle el terreno al colonialismo si llegaran a triunfar de vuelta los procambiemos. Y el LOFER, que era lo que hablábamos al principio, tiene tres formas de actuar que demuestran que vienen a destruir nuestra democracia argentina. ¿Por qué digo democracia argentina? Porque Estados Unidos siempre habla de democracia. Pero cuando vos lees la democracia de Estados Unidos, son los intereses de Estados Unidos en el exterior. Es más bien el imperio de Estados Unidos, no es la democracia de Estados Unidos. Y nosotros tenemos nuestra democracia, que surge de nuestra constitución, de nuestra forma de ser. Es nuestra, es democracia argentina. Yo no quiero parecer ni a las democracias europeas, ni a las democracias de los gringos. Es un tema de ellos. Nosotros tenemos nuestra forma de ser. Y con esta proscripción intervienen, como se hizo en su momento con el presidente Juan Domingo Perón, que se hacían ensayos de democracia restringida, préstamo de votos, como fue Frondizi, o democracia restringida, que si es que a una democracia restringida se le puede llamar democracia, como fue el caso de Ilia. ¿Cuáles son las formas que usa este lofer o guerra jurídica? A mí me gusta más decir guerra jurídica. Lo que pasa es que se generalizó la palabra gringa. Por un lado persigue, y es evidente, a los líderes populares. Pasó con varios funcionarios del gobierno de Cristina, encima lo hicieron de manera ignominiosa, con una especie de forma degradante. Me acuerdo un barco que estaba en ferrocarriles y pusieron bien ganado a la corrupción. Si nosotros tuvimos que ponerle eso, nombre, a lo que se robaron los pro, cambiemos, mirá, creo que le ponemos una etiqueta a mitad del país. Es increíble. Y después, bueno, esa paparruchada de llevarlos con el casco y haberlo molestado, haber hecho lo que hicieron con Vudú, De Vido, De Lía, obviamente Milagro Sala, y ahora con todo con Cristina. Entonces, una de las facetas de la guerra jurídica es perseguir a los referentes políticos populares. La otra es la impunidad para los referentes de las oligarquías que apoyan el plan de Estados Unidos para nuestra región. ¿Ustedes lo vieron a Macri comparecer a algún juzgado? No. Está lleno de causas, pero lleno. Encima se las prescriben, sin haber investigado. Está lleno de causas. Los funcionarios pro tienen un montón de denuncias infundadas. Yo lo vuelvo a decir. Acá en Buenos Aires, si ustedes van al boletín oficial y buscan las compras de la ciudad, ellos no tapan nada. Meten la mano hasta acá. Es un gobierno ultra corrupto el de la ciudad de Buenos Aires. Llevan 15 años en el poder, se pueden imaginar. Manejan el poder judicial, manejan la legislatura. Y, bueno, a ellos nunca se llega a concretar nada. De tal manera, o peor que viene la tercera parte de la guerra jurídica, que es no investigar atentados contra la vida de los líderes populares. Es decir, una impunidad o una capacidad de atacar la vida de los líderes populares, como pasó con Cristina. Y ahora no quieren que se investiguen por qué Milman habló de la posibilidad de magnicidio a Cristina. No, directamente no posibilidad. Dijo que él iba a estar en la costa cuando se produjera. Por qué Caputo le pagaba a los grupos involucrados en esto. No quieren ir para arriba. Lo mandan todo de una manera tan sucia, tan delante de todos. Entonces, es un arma política. Esta es una contienda política. Y la sentencia contra Cristina es un acto político que desde aquí repudiamos. Y volvemos a decir, vos dirías, mirá, esto de rebelde por Malvinas, ¿qué me venís a hablar de la política actual? Es que después de tantos años, nosotros, sus compatriotas, esconcriptos que servimos en Malvinas, nos dimos cuenta que hay que fortalecer a nuestro pueblo. Esa es la forma. Lo primero que hacen los anglosajones es generar desunión y comprar a parte de la dirigencia política para que actúe como agentes de ellos. Entonces, la clave, no es que esté solo en el Atlántico Sur. La clave está histórica para resolver el conflicto contra el colonialismo británico, contra el poder anglosajón. Se encuentra en nuestro pueblo argentino. Y por eso tenemos que hablar de los problemas actuales de nuestro pueblo. Por otro lado, no podemos olvidar que ayer fue el 8M, el Día de la Mujer. Un día de reflexión por los hechos que le dieron origen y un día de militancia, obvio, porque esa militancia la hacen siempre con determinados objetivos. Los hechos que le dieron origen fueron en 1857 una huelga en la ciudad de Nueva York de empleadas textiles que pedían la modificación de la jornada tan cansadora que tenían y también pedían que se mejoraran los salarios, que se acabara con el trabajo infantil. Salieron a la calle, le llamaron a la marcha, a la marcha del pan y las rosas y fueron reprimidas y murieron muchas de ellas. Yo llegué a ver un dato que dice que es 120. Y eso fue el 8 de marzo de 1857. También hay otro hecho, pero este hecho lo que da origen es al color lila, que es el que se usa para identificar este Día de la Mujer. Y el color lila viene del incendio en la fábrica de Steinway Shirt, o Shirt Steinway, o Shirt Ways, perdón, en Manhattan, una fábrica de camisas, donde murieron 129 mujeres y 17 hombres y 70 fueron heridas. Se dice que para evitar los robos en la fábrica cerraban las puertas y eso contribuyó a tantas muertes por fuego y por asfixia, la mayor parte, mujeres. Y hay una leyenda que dice que como las camisas eran de determinados colores, el humo que salía era lila. Por eso el color lila en el 8M. Yo creo, a nivel personal, que tanto el Día de la Mujer como el Día de Ni Una Menos son propios de los géneros femeninos. ¿Qué quiero decir con esto? Es parecido a lo que se llama la negritud, o nosotros podríamos llamarlo también la latinoamericanicidad. ¿Qué va a saber un gringo sobre los problemas de América Latina? ¿Qué voy a saber yo blanco sobre los temas que ha sufrido la raza negra? Entonces yo pienso lo mismo con los géneros femeninos. Y digo géneros femeninos porque ya sabemos, mujeres heterosexuales, lesbianas, trans, travestis, todo el abanico que implica. Nosotros no sabemos los varones de eso. Entonces creo que tiene que ser una jornada exclusivamente de ellas como decisión propia mía, ¿no? Esa es mi forma de verlo. No como actuación violenta hacia los hombres, a los varones que lleven otras mujeres a actuar. A ir, si quieren ir, porque las llevan, porque son las novias, las hermanas, tienen todo el derecho de ir en paz. Por supuesto no provocando como algún imbécil que hubo en esta marcha. Porque son tan torpes, ¿no? A veces los extremos se juntan, los odios. Por eso yo, que tengo una página sobre temas de género, siempre digo, mi conclusión es que hay que dejar de lado la homofobia, la misoginia y la misandría, y la lesbofobia. Es decir, lo que hay que dejar de lado son esas actitudes extremas, que no dejan vivir al otro, porque en última instancia se trata de dejar vivir al otro. Así que bueno, ayer fue un día importante para las mujeres del mundo, y para nuestras mujeres de América Latina, y para todos los géneros femeninos, y también nuestras compañeras del grupo Por Soberanía estuvieron presentes, como todos los años, y lo pueden ver en la página nuestra de Facebook. Por otro lado, quería repetir un tema que es fundamental. Luego del saqueo financiero de los procambiemos del que siempre hablamos, ahora se viene el saqueo de los recursos naturales. Uno preparó el otro. ¿Qué es lo que pasó? Si hubiera ganado Hillary Clinton, como le hemos dicho varias veces, que representaba al complejo científico, industrial, militar anglosajón, la guerra contra China y la paralización de Rusia la hubieran iniciado antes. Pero Trump tenía una línea en la que también, obviamente, confrontaba con China, pero no de manera tan inmediata. Trump, obviamente, es un totalitario, un autoritario, pero su electorado recababa más en temas internos de Estados Unidos. Mientras que Hillary representaba a los factores más imperiales. Al ganar, de nuevo los demócratas, lanzaron esa ofensiva que ya vienen preparando hace mucho. Es la típica táctica de los anglosajones. Se lo hicieron a los mexicanos y le robaron entre 1846 y 1848 el 55% de su país. Se lo hicieron a los españoles y le sacaron el Caribe y las Filipinas en 1898. Se lo hicieron a los japoneses, los dejaron sin nada de petróleo, que era fundamental para ellos, aunque el imperialismo japonés y militarismo japonés no era muy bondadoso tampoco, pero los empujaron a la guerra. Ellos hacen siempre así, ellos son los atacados. De hecho, muchos de nosotros los que participamos en la guerra de 1982 pensamos que fue una verdadera trampa para posicionarse sobre la Antártida y hacer un dispositivo de seguridad alrededor de América Latina con vistas al siglo XXI. Por eso interrumpieron las negociaciones y dejaron que creciera el tema este del proyecto de Anaya, de retomar nuestras islas. Pero por supuesto, cuando haces algo tan político como es la guerra, tan terrible como es la guerra, tenés que saber primero, decía Sun Tzu, un pensador chino que escribió el arte de la guerra, al iniciar la guerra hay que estar seguro de que la vas a ganar. O sea, la iniciás porque la ganás. Y acá fue al revés. No pensaron cuáles eran las alianzas internacionales, no pensaron que se iba a cortar la intensidad ofensiva rápidamente por falta de materiales. Realmente, bueno, no era un régimen racional, era un régimen de terror el que estuvo entre 1976 y 1983. Entonces, estábamos hablando un poco de para qué viene este saqueo. Macri preparó, el traidor de Macri, los traidores de los procambiemos y avalado ahora por los traidores de los libertarios, prepararon esta necesidad de divisas con el saqueo financiero que hicieron. Es decir, 100.000 millones de dólares de deuda privada más 44.000 millones de dólares de préstamo del Fondo Monetario y no quedó ningún dólar en el Banco Central y por lo tanto se fugaron 86.000 millones de dólares y no se fortaleció la moneda argentina. Es muy gracioso porque ahora dicen, oh, mira cómo emite el actual gobierno y dicen, no, pero antes Macri trajo dólares para respaldar la moneda. No, no, para la bicicleta financiera y se la llevaron. Y así nos dejaron sin recursos. Entonces, ¿qué significa no tener recursos financieros? Que no podés fortalecer tu moneda. Entonces, siempre nos hace falta dólares, ya sea para importar insumos, ya sea para pagar los servicios de la deuda externa, siempre nos faltan dólares. Entonces, la moneda se va despreciando, no la podés mantener, no podés soportar los embates de los sectores que quieren que el tipo de cambio sea más alto. Entonces, ¿a qué recurre nuestro gobierno o a qué va a recurrir? A los recursos naturales. Y eso es lo que quería Estados Unidos, porque ellos ya lo tenían visto, que como la guerra con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, iba a parar dos recursos fundamentales, que es energía y alimentos, de algún otro lado lo iban a sacar. La Segunda Guerra Mundial lo sacaron de acá, de toda América Latina. Y ahora, vuelta, y están las palabras de la jefa de Comando Sur, nuestros recursos. Y eso es lo que permitió el macrismo y, lamentablemente, la blandura de nuestro gobierno, que debió haber informado el desastre que hizo el macrismo de entrada. La verdad que esta política del consonso nos hace que nuestro electorado y que la población en general no sepa para dónde agarrar. Y esperamos que pronto haya una propuesta firme. Estamos seguros respecto de lo que nosotros queremos. Siempre hemos defendido lo mismo. políticas argentinas, democracia con justicia social, integración regional y defensa de la soberanía en Malvinas. Siempre en Atlántico Sur y de nuestros intereses antárticos. O sea, nunca desesperen de lo que nosotros que estamos en el campo popular, lo que pensamos y llevamos en tantos años de lucha y de convicciones. Ahora, la dirigencia tiene que empezar a preparar el liderazgo para tener un referente. Porque está muy bien, podemos ser muchos soldados, pero hace falta quien te dirija. Y eso también lo aprendimos en Malvinas porque no hubo mucho. Y otra cosa que le quería mostrar acá en esto de... ahora de estar mostrando de alguna manera algo más gráfico. Bueno, estos son... Acá ven en esto... los recursos naturales nuestros, ¿no? El problema... y problemas de soberanía. La cuenca del río de la Plata que comercialmente le llaman hidrovía. Acá están todos los ríos. El Atlántico Sur. El tema de los recursos alimenticios y cómo es posible que salga tan caro en nuestra Argentina los alimentos cuando es la principal producción de nuestro país. El tema del agua escondido. El tema de las concesiones petroleras a empresas británicas como Tulop que tiene tres zonas que le concedieron el macrismo en la zona entre Malvinas argentinas, entre nuestras Malvinas argentinas y el continente argentino que se llama zona cuenca occidental Malvinas que no está en cuestionamiento. O sea, obviamente es nuestra. La otra tampoco está en cuestionamiento. Es nuestra, solo que está usurpada. Y acá tienen el tema del litio, las piletas del litio que nosotros siempre llamamos a esto a la necesidad de generar un ciclo científico industrial completo. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Economía hace muchos años y ya ya se hablaba del problema de los insumos de una producción dependiente, de una producción de sustitución de importaciones, de industria ligera y mediana y la ausencia de un ciclo que partiese de la industria pesada aunque durante el peronismo se habían hecho y ya antes también algunos avances con Somisa con obviamente YPF yacimientos carboníferos fiscales a pesar de eso y la industria aeronáutica a pesar de eso nosotros vemos que se mantiene el tema de la falta de dólares para una industria que es dependiente del exterior entonces en ese momento se hablaba hay que construir un ciclo industrial completo es decir industria pesada mediana y ligera hoy es más complicado o distinto por la automatización entonces lo que hay que hacer es un ciclo científico industrial completo si no haces nada más el proceso del litio lo convertís en carbonato de litio o quizás haces unas baterías de litio no además de eso te ocupas e industrializas todas las aplicaciones del litio en la Argentina y haces lo mismo con el petróleo ahora bien si quedan saldos exportables obviamente se destinan al comercio exterior pero antes que todo con la falta de trabajo y con la concentración que hay de producción en ciertos puntos del planeta si no defendemos nuestra economía estamos condenados a ser esclavos por siempre y ser una colonia y voy a terminar leyendo como hacía hasta hace poco hasta que empezamos a a vernos las caras lo lamento por ustedes esta es la que tengo terminar este editorial diciendo para finalizar como todos nuestros compatriotas estamos esperando una dilucidación de una candidatura sino también de un liderazgo político que asuma todas esas dimensiones y que ponga en claro la dirección en la que debemos avanzar y con quienes debemos confrontar eso traería sus complicaciones debido a la ofensiva permanente de las minorías y el imperio pero no cerraría a millones detrás de una misma lucha si eso no se resuelve pronto mientras tanto no te olvides de tus valores de aquello que te sitúa como una realidad el lugar donde vivís la visión que desde allí elaborás tus deseos de una Argentina mejor con inclusión es decir con justicia social decisiones argentinas o nacionales en nuestros gobiernos con una construcción regional para ser más fuertes y defendiendo nuestra soberanía en el Atlántico Sur y nuestros intereses antárticos si crees en esos objetivos no estás solo estamos juntos y somos decenas de millones de argentinos y argentinas en el Atlántico Sur en el Atlántico Sur en el Atlántico Sur en el Atlántico Sur